Música Cuando las trompetas suelen en aquel día final Y que el árbol se rompa en claridad Cuando la nación ha salvado ya su parte ha llegado Y que se ha pasado y ya está Cuando yo se pase mi misa Cuando yo se pase mi misa A mi nombre yo te le responderé En aquel día en tinieblas entre muerte ya no habrá Ni su nombre el salvador impartirá Cuando los llamados entregan su excelencia lograr Y que se ha pasado y ya está Música Cuando yo se pase mi misa 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 Música 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 Música